Y es que si hay un conflicto geoestratégico en el que el peso de la economía sea relevante, ese es el que se puede desarrollar y del que estamos hablando en torno al estrecho de Formosa. Tanto por el posible enfrentamiento de las dos primeras economías del mundo, como por los logros alcanzados por Taiwán, y que ya lo saben, porque los hemos contado, en elementos clave para mantener la economía moderna, cuestiones de semiconductores y de chips. Por eso vamos a abordar este aspecto en concreto del conflicto con Gonzalo Gómez de la Calle, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICADE. Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Lo primero que quiero plantearte es qué pasaría, qué perdería Estados Unidos, mejor dicho, qué perdería Estados Unidos si China termina controlando Taiwán en las condiciones actuales en las que existe Taiwán. Pues básicamente lo que estaríamos hablando es que China controlaría el estrecho de Malacca, es decir, tendría una proyección nacional ya no solamente con Taiwán, la isla de Formosa, sino de sus aguas nacionales con lo que se conoce del conflicto de las Sparrow Island y también las Parcel Island. Son atolones, son islas que están en lo que se llama el mar surchino, básicamente, que son unas aguas, unos mares que se reclamaban antiguamente por el gobierno del Kuomintang, básicamente. Gonzalo, sí, sí, perdona, pensé que habías terminado, perdona, sigue, sigue. No, el conflicto básicamente sería que la economía estadounidense perdería la libre circulación en esas aguas, principalmente por la proyección que se tiene de zona económica exclusiva y de la proyección militar que intentaría hacer China, al mismo tiempo que perderíamos todos, todos un gran proveedor en semiconductores. Está intentando Estados Unidos tener algún tipo de alternativa, está haciendo inversiones millonarias en territorios como esa propuesta en Arizona para compañías de origen taiwanés y que fabriquen en territorio estadounidense, pero claro, hay un retraso muy grande, o sea, eso no sustituiría las capacidades de una Taiwán en manos de China. Taiwán ahora mismo produce el 60% de los chips, digamos, normales de mercado y el 90% de los más avanzados del mercado. Para dejar más claro los datos, Taiwán fue la economía que más creció en pandemia, es decir, se decía que la China, entendiéndose la China continental, pero el territorio taiwanés creció más que la propia China. La China creció un 2,2% y los taiwaneses aproximadamente el 3% de su producción interior bruto. Es decir, indicamos así la importancia de la isla. Gonzalo, esto vendría a ser, al final, como te he leído en un artículo, un escudo de silicio, ¿no?, para Taiwán, un escudo que en principio hace que otros quieran defenderla de China, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos la defiende por el momento, porque Taiwán, como tú bien has dicho, no es capaz o es muy difícil sustituir toda la oferta que ellos generan de semiconductores de la noche a la mañana. No obstante, en 20, 30, 40 años, seguramente esa oferta pueda estar trasladada a Estados Unidos, seguramente con unos chips, unos semiconductores más caros, y al mismo tiempo, ojo, cuidado, a la propia China continental. Recordemos que la República Popular China está becando a taiwaneses para que se vayan a vivir y a estudiar en la propia China continental, lo cual significa que está intentando hacer un acercamiento. Aquí hablamos mucho de sentimientos patrióticos, nacionalistas, y de la dificultad y conflicto. Recordemos que la isla de Taiwán es la República China, o se consideran ellos mismos República China, y reclaman territorios tales como la China continental, Mongolia exterior y diferentes espacios físicos como el propio mar de la China del Sur, básicamente. Al final, Gonzalo, para Pekín, que es quien es depositario de los derechos internacionales de la República de China, está dentro de la ONU, tiene estatus de miembro de la Comisión Permanente, que para ellos, digo, Taiwán es territorio chino, aunque mantenga otro sistema económico, aunque sea capitalista, vendría a ser un ejemplo perfecto de lo que previó el pequeño timonel, Deng Xiaoping, con esa doctrina de un territorio, dos sistemas, ¿no? Correcto, efectivamente, Deng Xiaoping, es decir, hay tres padres de China, de la China moderna, que serían Mao Zedong, Deng Xiaoping, y el actual presidente Xi Jinping. Deng Xiaoping dijo esta doctrina, básicamente, para justificar la existencia de Hong Kong, de Macao en manos portuguesas, Hong Kong en manos inglesas, y, por supuesto, de Taiwán. Recordemos que es muy importante hablar de que, para ellos, China es una provincia rebelde, perdón, Taiwán es una provincia rebelde para la República Popular China, y, por tanto, simplemente está en rebeldía y es un territorio que ellos consideran suyo. Sus mapas salen ellos, y al mismo tiempo proyectan su mar, contando con la isla de Formosa, con la actual Taiwán. Hablábamos de que ese escudo de silicio que mencionábamos antes, esas capacidades que ahora mismo no pueden ser sustituidas por nadie más en el mundo, hacen que Taiwán sea merecedor, vamos a decir, de las defensas por parte de Estados Unidos y de otros socios respecto de la China continental. Pero yo me pregunto, Gonzalo, también la hace más apetitosa, ¿no? Porque, más allá del patriotismo, China querrá tener también todo lo que supone como ventaja competitiva, fabril y tecnológica, lo que produce Taiwán. Efectivamente, como ya adelantábamos, China está intentando traer ese talento. Son ingenieros, son ingenieros que en su día fueron a Estados Unidos, empezaron a investigar, luego ese conocimiento, know-how, se llevó a la isla, pero a día de hoy China, es decir, el gobierno de Xi Jinping, está intentando traer a los jóvenes estudiantes a que se centren, que vivan en la China continental. Pero también hay que destacar una cosa, no solamente Taiwán es importante, estamos hablando de circulación y del escudo de silicio, pero ojo, cuidado, China está trabajando con Pakistán para generar el corredor de Gadar, que es un corredor que va desde el puerto de aguas profundas de Gadar hasta la provincia más occidental que tiene China, que es la de Xinjiang, para poder movilizar todos los recursos energéticos y, por tanto, no pasar por el estrecho de Malacca, que recordemos, es Estados Unidos el hegemón, el garante de esa libre circulación, lo cual estaría jugando a dos bandas, independencia energética por un lado y al mismo tiempo intentar tener esos recursos del escudo de silicio a través del talento. Me parece un punto caliente fascinante, Gonzalo, porque sería, yo creo, un ejemplo perfecto, por un lado por el silicio y por otro por toda esta circulación de energía y de materiales, de un ejemplo perfecto, digo, de geoeconomía, ¿no?, de uso de la geoeconomía. Efectivamente, Xi Jinping en el 2013 lo que intenta explicar al mundo, es decir, China ha venido para quedarse, China va a ayudar a los países a nivel de desarrollo y se considera a sí misma un país en desarrollo, no desarrollado, en desarrollo. Es muy importante. Se considera a sí misma par con sus vecinos y aliados. Por eso, el proyecto de Gadar, el corredor económico de Gadar, se incursida en el proyecto de la nueva ruta a la seda, One Belt, One Road, que es como se conoce a día de hoy. Nos queda poco, nos queda poco más de un minuto, Gonzalo, pero te quiero preguntar qué escenario prevés tú, si llegas a... No qué escenario, qué consecuencias te parece que habrías si hay un conflicto armado y toda esa capacidad ahora mismo, Fabril, que tiene Taiwán, quedará destruida, porque ahora no hay sustituto, hemos dicho. ¿Qué le pasaría a la economía mundial? La economía mundial sufriría una inflación, seguramente una recesión, los precios de productos tan sencillos como un ordenador, un coche inteligente, electrodomésticos, subirían. Recordemos que estamos en una revolución tecnológica con Internet de las Cosas. En resumidas cuentas, conflicto militar, gastos en defensa, reducción de la economía productiva, aumento de la inflación y seguramente aumento del desempleo. Con esa reflexión nos vamos a quedar relevante como pocos puntos calientes del mundo, ese conflicto que mantienen abierto Taiwán y la China continental, China que quiere recuperar su isla perdida con esa fecha ahí marcada a fuego por parte de los chinos continentales Xi Jinping 2049, un siglo desde su fundación. Veremos qué sucede al final, pero nosotros lo hemos analizado. En este caso, la deriva económica con la ayuda de Gonzalo Gómez de la Calle, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICA de Gonzalo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. A vosotros. Y nosotros no tenemos tiempo más que para despedirnos. Hemos llegado aquí en el pulso estratégico en el que hemos reflexionado tanto sobre las cuestiones del día a día como otras decaladas relevantes, como este posible hipotético conflicto entre Taiwán y China, que esperemos no se produzca, porque ya ven las consecuencias. Serían tremendas. Sean felices. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!